Es jueves 13 de enero del año del Señor 2022. La iglesia celebra hoy la memoria libre de San Hilario de Poitier, que fue obispo y luchó contra el arianismo que negaba la divinidad de Cristo Jesús. El evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, si tú quieres puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo, si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo Jesús le mandó con severidad, no se lo cuentes a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Uno de los grupos más complejos o más sufridos en tiempo de Cristo eran los leprosos, un grupo más marginal, porque ellos no solamente eran una enfermedad física, sino era una enfermedad espiritual en cierta manera, porque el leproso era alejado de su familia. Entonces se pongas a pensar quién lo alimentaba, la higiene, sufría mucho y alejado de la comunidad religiosa. Es decir, no podía participar en el pueblo, en las asambleas del pueblo santo de Dios, no podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo de Jerusalén. Era como un maldito impuro al final de cuentas, aislado, una cierta depresión. Y esa gente tenía siempre que andar gritando soy leproso, soy leproso. Ahora, ese leproso rompe la barrera porque le suplica a Jesús de rodillas. Reconoce que Jesús tiene el poder. Quizás habrá escuchado de él y, como se dice, está jugando la última carta y le dice, si tú quieres puedes curarme. Es decir, sabe que Jesús puede, solamente necesita querer. Y Jesús, el verbo que usa, se compadece de él, final de cuentas. Ha de haber visto la situación que se compadece. Se compadece de nosotros los seres humanos que estamos trayéndonos de lepras, la lepra del pecado que tanto daño nos hace. Ahora, Jesús, que hace también, extiende la mano y lo toca. Nadie podía tocar a un leproso porque quedaba impuro. Ahora, Jesús toma sobre sí nuestros pecados, luchar sin pureza, lo toca y dice, sí quiero, sana. Creo que nos podemos quedar con esas palabras para meditar en este día. Jesús quiere sanarnos y te dice, sí quiero, sana. Jesús nos toca. Vayamos a él. Arrodíllate ante él, pidiéndole la curación de tantas cosas que tenemos. Normalmente pedimos curación de una enfermedad, de una cosa, pero sobre todo la curación del pecado. Ahora, Jesús se lo prohíbe a este que era leproso que lo diga. Hay una cosa que se llama el secreto mesiánico. Jesús no quiere que la gente tenga una impresión negativa de Jesús, una idea negativa de Jesús, que sigan a Jesús por interés. Y en vez, a Jesús hay que seguirlo por amor, no por lo que me da, sino por que lo amo, al final de cuentas, porque encuentro en él mi salvación, encuentro en él mi felicidad. Pero este leproso, que era leproso, no se aguanta. ¿Cómo se va a aguantar si tantos años ha sufrido estando aislado, impuro? Ahora tiene ganas de decir, he sido curado. ¿Y eso qué hace? Que la fama de Jesús se extienda por todas partes y Jesús no logra entrar. Es buscar a Jesús. Si nosotros los cristianos sabiéramos, supiéramos el gran poder de Jesús, tenemos que ir hacia él y anunciarlo con gusto las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Date cuenta de eso. Hoy es jueves, hay adoración al Santísimo y ahora puedes, hoy va a ser el último día que va a ser transmitida por Facebook y YouTube. Y en la próxima semana será solamente personalmente en persona, ciertamente. No hay como estar personalmente en persona. Hoy tenemos la adoración entonces de las ocho y media hasta las seis y media de la tarde. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Ve y busca a Jesús. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Amén.